esto es top 15 latino los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del pop latino del radio hit 21 mx mx y ahora quiere que me ponga ropa cara valenciaga gucci prada valenciaga gucci prada pero de eso no tengo nada y quiero que me ponga ropa cara yo siempre estaba aquí yo nunca te olvidé estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más que hoy no te quiero más no estoy cansada de escuchar que cambiarás tu hipocresía no me va yo ya no te espero calla auch como duele que te paguen con tu medicina duele ay ay auch como duele cuando hacen con tus feelings lo que quieren se le perdí el novio a mi eva yo no se donde lo dejo y ya esta claro que perdiste cuando me perdiste y yo perdí cuando te conocí de vuelta pa la vuelta voy a amarrarla todas las carnes sueltas y yo te rojo y me colo y no quiero estar aquí y mujer ser fiel me tienes mal acostumbrado no lo he lograo vivir tranquilo si no te tengo a mi lado contigo dicen que estoy más acompañado pregunta como es que lo tuyo me ha aguantado pero que nadie opine lo que no ha probado y aunque dijimos adiós nunca dijimos adiós cuando me pides perdón te pido perdón tanta luz que apagó y estoy seguro que dos aunque digan que no hay mal que duró más de cien años no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario si yo decía la verdad entonces sería obvio que también lo hacía él me miraba con sus ojos posnoche y yo le creía lo que me decía no es para que piense que todo es patinar yo me fui para que no se te olvide que una muerte como tu se revive cuando se seque el último mal es cuando pensar en regresar te he encontrado en alguien mejor que digas que este amor no era nada lloraba y solo te burlaba hoy dices que yo soy la mala todo el tiempo me tuviste frente a frente y solo me ignorabas y conocí una señora en la ciudad de Monterrey tenía 37 y pareció de 26 india hasta que a mi tamar pasaba el bueno en tu bato y mi canal no se me alteres tranquilo wey y es peor que lo por conocer que por conocido y ese bandido que fue lo que hizo confiesa pa de una darle piso ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño bebecita te lo garantizo rante le gustan los maleantes peleando del caminante perreame como antes hoy es viernes hoy se bebe y se jote veophyla que encima pa tu hay que me incomodes lo 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 nos ponemos bien lo 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 Bebe manda location apiche nelly de collection foto total con Hoy tengo mala intención Wo Oh 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 Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Del Grupo Radio Kit